Un tema fundamental para los padres, también para los docentes y por supuesto para los chicos, de qué se trata esta ESI, Educación Sexual Integral, y cómo se aplica aquí en la provincia de Mendoza. Este año hay algunas novedades interesantes. La primera es que para nivel inicial y educación primaria, la ESI está incluida en el nuevo diseño curricular. Esto es muy importante porque ya, digamos, a partir de estos dos primeros niveles, empieza a estar transversal en todas las asignaturas. Se ha estado trabajando ahora en las jornadas institucionales de febrero, con los directivos y supervisores en todas las escuelas, de cómo se va a implementar la ESI en cada una de las escuelas primarias y jardín de infantes de nuestra provincia. Y en nivel secundario hay algunas novedades. Una, que es la continuación del trabajo que empezó el año pasado, de armar equipos por escuelas, de equipos de referentes responsables de la aplicación de ESI. Nuestro objetivo de este año es terminar con un equipo responsable de la implementación de la ESI en cada escuela secundaria del Gran Mendoza. Para esto empezamos a capacitar el año pasado tres personas por escuela, entre los que está incluido el director. Es el director de la escuela más dos profesores titulares. Y lo hicimos en Goge Cruz y Capital. Este año hay que seguir con el resto de los departamentos de Gran Mendoza para que a fin de año tengamos ya un equipo de gente que tenga la responsabilidad de la implementación y de la profundización de la ESI en cada una de las escuelas. Además, este año se hace una formación específica para preceptores en escuelas secundarias, que esto lo hacemos en acuerdo y en articulación con el programa de salud reproductiva del Ministerio de Salud. Y una novedad más interesante, importante, es que por primera vez hemos empezado a incluir a las escuelas privadas. ¿Por qué todavía, si hay una ley como nos está explicando, ¿por qué todavía hay escuelas que no cumplen con eso? Porque es una ley que viene costando mucho que se implemente. Pensemos que se aprobó la ley nacional en el año 2006. Estamos en el 2019 y todavía estamos discutiendo la implementación o no. No hay discusión que ver. La discusión no se dio en el Congreso en su momento, en ambas cámaras, y se aprobó la ley. Bueno, estas resistencias tienen que ver con la temática. Son resistencias que tienen que ver muchas veces con convicciones personales que hacen de traba a la hora de reconocer el derecho de los chicos. Muchas otras veces tienen que ver con la ignorancia o con los prejuicios. Porque cuando uno va y consulta los materiales, se da cuenta de que en realidad está muy bien pensado, muy bien trabajado, científicamente sostenido y avalado los contenidos. Entonces no habría por qué. También es cierto que nosotros, los que estamos al frente de las instituciones, somos generaciones que no tuvimos educación sexual. Gracias. 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 Gracias.